Hola pianistas, bienvenidos a otro nuevo vídeo del Profe de Piano. En este vídeo os voy a dar 10 consejos, 10 máximas, 10 piedras filosofales fundamentales para que lleguéis a ser unos buenos pianistas. Si os falla una de ellas, seguramente no podréis llegar a ser unos buenos pianistas. Necesitamos estos 10 consejos, estas 10 máximas para llegar a ser un buen pianista. Y al finalizar el vídeo os daré un bonus track, hablaré acerca de cómo independizar la famosa mano izquierda. Y para los zurdos sería la mano derecha. Así que mirad el vídeo hasta el final, porque si os saltáis alguno de estos consejos es muy complicado que algún día lleguéis a ser un buen pianista. Dentro vídeo. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta, el primero de los consejos, es la relajación tanto de hombros como de los brazos, que es lo que nos va a dar la fuerza para tocar el piano. Es fundamental porque mucha gente piensa que para tocar las notas Tengo el piano apagado. Mucha gente piensa que para tocar las notas hay que estar en tensión para poder tocarlas rápidamente o para poder tocarlas más fuerte. Cuando realmente la tensión nos perjudica. Puedo hacer así. Y no tengo el brazo en tensión. Los hombros están sueltos, están relajados, porque los necesito relajados. Los necesito relajados para no estorbarme en los movimientos. Cuando estamos en tensión nos estamos estorbando a nosotros mismos. ¿De acuerdo? Entonces, olvidados de la tensión, dejar eso aparte y relajaos. Relajaos a la hora de sentaros en el piano y relajar sobre todo vuestros hombros y vuestros brazos. Quiere decir, tiene fundamental los dedos. El segundo consejo se trata sobre cómo tocamos las teclas del piano. Quitando el aspecto que yo he dicho ya en varios vídeos, que tenemos que tener la mano como si fuera, como si tuviéramos una pelota de tenis aquí debajo. Cuando nosotros empezamos a tocar el piano, lo tenemos que empezar a tocar de una forma que nos sea cómoda, ¿vale? Porque vamos a pasar mucho tiempo practicando. Pensad en tocarlo con las yemas. No con la punta de los dedos, sino con las yemas. En lugar de hacer así, empezar así. No se hay más papistas que el papa. Cuando yo digo tener la mano así, es tenerla también así, suave, con los dedos estirados. No con los dedos hacia abajo. Con los dedos estirados. Y pensar que hay diferentes manos como diferentes personas. Hay personas más altas, personas más bajas. Y hay manos más grandes y manos más pequeñas. Hay veces que la mano no nos va a dar para las notas que nos están poniendo en la partitura. ¿Vale? A mí ya no me llega más de esto. ¿Vale? Pues por mucho que lo intente, por mucho que estire los dedos, no me va a llegar más de esto. Entonces, encontrar una postura relajada y tocar las teclas con las yemas de los dedos. Además, notaréis la música más cerca de vosotros. Sobre todo al principio. El tercer consejo. La tercera máxima. Cuando os ponéis a estudiar un instrumento, y en este caso estamos hablando del piano, no tengáis una hoja de ruta muy ambiciosa. Es decir, no os pongáis unas metas demasiado ambiciosas. Como, tengo que aprenderme este estudio en tres días. O en una semana. Bueno, cada uno va a su ritmo. ¿Vale? Esto no es una competición. Cada uno va a su ritmo. No os pongáis metas ambiciosas que no podáis conseguir. Poneos metas que podáis lograr. Es decir, si vosotros tenéis poco tiempo, pues en lugar de estudiar un estudio una semana, a lo mejor necesitáis un mes. Bueno, pues no os bloqueéis intentando estudiar eso en una semana. Necesitaréis ese mes para perfeccionar ese estudio. Hoja de ruta no ambiciosa. Tranquilidad. Muchas veces en los comentarios me preguntáis si es necesario aprender solfeo, si es necesario aprender música para tocar el piano. Para tocar el piano, no. Para tocar el piano bien, sí. No hay ningún pianista que se precie que no sepa leer música. Todos saben leer música. Todos saben leer la música del pentagrama, que no es la música cifrada. La música del pentagrama. Y necesitaréis leer música del pentagrama, porque antes o después tendréis que dejar de hacer esas covers que alguna vez les pongo yo en el canal para pasar a hacer unos estudios más complejos, empezar a coger agilidad con las manos, empezar con otros ritmos. Necesitaréis saber música. Por lo tanto, dedicar un tiempo de vuestro aprendizaje a la teoría de la música y al estudio del solfeo, al estudio de la música. De la misma forma que hablaréis mejor si sabéis leer. El punto 5 es también, como todos los demás, un punto fundamental, pero que ya no requiere de estudio. Bien, este punto lo que viene a decir es que escuchéis música. Escuchéis música y, sobre todo, cuando estamos empezando, escuchar canciones suaves, piezas suaves. Es decir, no escuchéis piezas movidas. No penséis que vais a ser Harold Rednick y vais a tocar Piratas del Caribe como él lo hace desde el principio. No merece la pena escuchar ese tipo de música, porque es inaseguible. No podemos. Esos son virtuosos del piano. Entonces, tenéis que escuchar música, tenéis que ayudar a vuestro cerebro con el oído, para que vayáis diferenciando las diferentes notas que hay dentro del pentagrama, para que visualmente las podáis ir colocando, para que veáis cuando sube, cuando baja, cómo son las frases musicales. Estudiar música suave. Escuchar la música que sea suave, ¿de acuerdo? Tanto música clásica como música moderna. Que sea suave y que sea sencilla de recordar. Punto 6. Intentar sacar esas melodías suaves que estáis escuchando, de forma que las podáis tocar en el piano, aunque solo sea con una mano, aunque solo sea con un dedo. Intentar sacar la música. Si escucháis, por ejemplo, la de, hemos mencionado antes, la de Piratas del Caribe, aunque sea una versión dura, digamos, pues intentar sacarla. Bueno, intentar sacarla para que el oído se vaya haciendo a la idea de notas, teniendo una de base, cuáles están por encima, cuáles están por debajo, cuando nosotros escuchamos una nota, saber cómo vamos desde aquí hasta aquí, cuántas notas hay entre ellas, ¿de acuerdo? Para eso necesitamos ponernos delante del piano y jugar a sacar canciones. El punto 7. Calentamiento. El calentamiento de los dedos no es que sea una cosa fundamental siempre, porque hay veces que, bueno, que venimos de hacer unas actividades, que ya tenemos las manos preparadas para tocar el piano, pero en otras ocasiones que no venimos de hacer esas actividades, o que, por ejemplo, hace mucho frío en la habitación y vamos a tocar, o venimos de la calle un invierno y queremos tocar el piano, vamos a tener que calentar, ¿de acuerdo? Entonces, de una forma o de otra, bien porque venimos haciendo unas actividades que no lo necesitamos porque estamos haciendo actividades propias con las manos y a lo mejor estamos escribiendo rápido o estamos escribiendo con el ordenador o lo que sea y nuestros dedos ya están habilitados para tocar. Digamos que hemos hecho ese calentamiento. Si no, pues vamos a tener que calentar. Y hay muchas formas de calentar los dedos. Podéis hacer escalas. Podéis simplemente coger los dedos, ponerlos encima de una superficie y estirar. Cerrar el puño, estirarlos, uno por uno, sacarlos todo lo que podáis, estirarlos todo lo que podáis, lo podéis hacer también en el piano, poner cada dedo encima de una nota, de una tecla, estirar, estirar, para que los músculos de los dedos, que también hay músculos en los dedos, pues calienten y podamos empezar a tocar las canciones sin tanto esfuerzo. Y además evitaremos lesiones porque existen las lesiones en el pianista, las lesiones en los dedos. Por lo tanto, fundamental que nuestros dedos estén preparados para tocar. De la misma forma que cuando vais a jugar un partido de fútbol, a nadie se le ocurre salir de la banda, empezar a jugar, sino que se hace una carrera previa o se hace un mínimo calentamiento, bueno, pues para tocar el piano es lo mismo. El punto número 8 trata sobre las repeticiones de las frases cortas. Es decir, de nada sirve que, por ejemplo, tenemos un estudio que dura dos páginas, que toquemos el estudio de principio a fin sin pararnos. Tocar frases cortas que podáis memorizar, que el cerebro las vaya aprendiendo. De tal forma que, oye, poco y a poco vamos educando a los dedos a estar en una posición determinada. Esos dedos están generando una música que el cerebro va reconociendo y va aprendiendo que esa es la posición de los dedos. Y poco y a poco le vamos dando velocidad. Pero con frases cortas. Por ejemplo, en esta canción, una frase corta sería de pocas notas, todo el inicio de la canción, después un par de compases, otro par de compases, otro par de compases. ¿De acuerdo? Frases cortas que luego vamos uniendo. Que vamos uniendo y poco y a poco va saliendo la canción. Fundamental. No estudiéis todo de seguido. Estudiar frases cortas. El punto nueve. Aunque parezca una pedagrullada, aunque parezca algo básico, para tocar el piano tenemos que estar concentrados. Tenemos que estar en un ambiente que no nos distraiga. No puede estar la televisión puesta por un lado, la radio por el otro. Si estás en tu casa, pues los niños jugando en la misma habitación. Si es así, ponte los cascos e intenta abstraerte un poco de todo eso para tocar suave, tranquilo, aislado. Digamos, estás aprendiendo a tocar el piano. ¿De acuerdo? Entonces tienes que encontrar un sitio donde tú puedas aprender y puedas estar concentrado. De la misma forma que si tú te vas a estudiar matemáticas, no te vas a un pub donde todo el mundo está hablando o bailando, para estudiar piano necesitas estar concentrado. Necesitas estar tranquilo. Tocar despacio, repetir mucho. Estar tranquilo y concentrado. Y ya por fin tenemos el punto número diez. La práctica. La práctica lo es todo. Todo. Todos los puntos son importantes y todos los puntos tienen sus singularidades. Pero la práctica lo es todo. No se puede tocar el piano sin practicar. En general no se puede tocar ningún instrumento sin practicar. Y no se puede hacer nada en la vida sin practicar. Porque todo lleva un proceso de aprendizaje. Y ese aprendizaje es debido a la práctica, a la repetición. Por lo tanto, si yo quiero llegar a tocar bien un estudio, una obra en concreto, la tendré que repetir muchas veces. El otro día veía un comentario que decía mi profesor me dice que la repita tres veces. No. Ni tres, ni treinta, ni tres mil. Las que sean necesarias. Para una persona serán, a lo mejor serán tres, porque esa pieza es muy sencilla. Para otra persona, para la que esa pieza es muy complicada, pues serán trescientas. ¿Cuándo debemos dejar de practicar? Cuando esa pieza nos salga bien. Y si os dais cuenta, si yo no quiero olvidarme de la pieza, tendré que practicar de vez en cuando. Porque probar a iros de vacaciones de verano, que son las vacaciones más largas de todo el año, no tocar nada de piano durante esos dos meses, o tres meses, depende, bueno, lo que sea de cada persona, y luego volver. ¿A qué es complicado volver a tocar algunas canciones? ¿Verdad que teníamos en la cabeza y ya no parece que las tenemos tan claras y tenemos que ir a la partitura, a ver cómo seguía y a volver a practicar? Bueno, pues la práctica es lo que hace que la repetición nos deje grabadas esas canciones en el cerebro y que las podamos tocar. Por lo tanto, practicar mucho, pero practicar mucho con respecto a todos los anteriores puntos que hemos visto. Tocar suave, concentración, los hombros y los brazos que no estén rígidos, calentando previamente, habiendo hecho que el oído aprenda música, escuchando música, habiendo hecho que el cerebro aprenda la posición de los dedos, tocando lentamente, habiendo hecho que nuestra percepción de la música sea lo mejor posible, en este caso tocando con las yemas de los dedos, cuando estamos aprendiendo a tocar el piano, etcétera, todo lo que os he dicho antes. Estos 10 puntos son fundamentales, todos y cada uno de ellos son fundamentales. Si no haces alguno de ellos, no vas a ser un buen pianista. Tenlo en cuenta. Podrás llegar a tocar el piano, alguna canción, alguna pieza, pero no vas a poder ser un buen pianista. Tocarás un instrumento, como puedo yo, rasgar la guitarra, que no tengo ni idea de guitarra, estoy aprendiendo, pero no soy guitarrista. ¿De acuerdo? Sin estos 10 puntos, no vas a poder tocar bien el piano. Por lo tanto, memorizalos, o escríbetelos en un papel, y día a día, fortalécelos. Y ahora, vamos a hablar del bonus track que os quería, bueno, que os comentaba en el inicio del vídeo. Sobre la independencia de la mano izquierda frente a la mano derecha. Bueno, eso para los que somos yestros, para los que somos zurdos, o bueno, para los que son zurdos, que yo no soy zurdo, será al contrario. Un zurdo, pues la mano que maneja mejor, y la izquierda, pues digamos que tendrá que tener una independencia de la derecha frente a la izquierda, al revés. Pero la idea es la misma. ¿Cómo independizamos una mano de la otra? Bueno, pues muy fácil, solo hay una cosa que podáis hacer para independizar las manos, y todos los demás, todos los trucos que vayáis a ver por ahí, todas las historias. Yo he hablado ya en varios vídeos sobre esto. La única forma que hay de independizar correctamente las manos. Y entendemos por independizar no que tenga un pensamiento que esta mano vaya de por libre, no sabemos dónde, qué haces izquierda, no. Entendemos por independizar que yo con el cerebro pueda darle órdenes a la izquierda y órdenes a la derecha, que cada una haga su melodía, que las dos estén juntas y sigan el mismo ritmo. Eso es independizar las manos, eso es tener independencia en las manos, no es que cada una haga lo que le dé la gana. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues, con eso en la cabeza. La única forma de independizar las manos es trabajar las manos. Si yo tengo una obra, una obra sencilla, como por ejemplo la de los primeros vídeos. ¿Por qué empezamos con estos vídeos? ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué no empezamos con una cosa? ¿Por una cosa obvia? ¿Por una cosa obvia? Empezamos con vídeos sencillos, teniendo en cuenta que casi todos somos diestros, empezamos con vídeos sencillos en los que la mano izquierda apenas se mueve. Entonces, poco y a poco, incrementando la dificultad de la mano izquierda y también de la mano derecha, vamos a lograr esa independencia. No hace falta que hagamos ejercicios especiales, por favor. No os volváis locos, no os volváis psicóticos, intentando lograr esa independencia en el primer estudio para tocar esa cover de Ed Sheeran. No, no. La independencia de la mano va a llegar poco y a poco. Y no os vais a dar cuenta cuándo. Lo que sí os vais a dar cuenta es que cada vez tocáis canciones más complejas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se logra la independencia de la mano izquierda? Estudiando y practicando todos los días. Así que nada más. Recordad, compartir este vídeo en todas vuestras redes sociales, darle todos los likes que podáis al vídeo, cuantos más mejor porque así crecerá el canal y darle a la boca a boca, ¿vale? Que eso hace mucho en este canal. Hablar del canal a todos vuestros amigos, a vuestros conocidos. ¿Que vais a comprar el pan? Pues al panadero. ¿Que vais a la tienda de las naranjas? Pues al frutero. A todo el mundo hablarle del canal. En el Facebook, en el Twitter, en todas vuestras redes, en el Instagram, seguirme, comentar, compartir. ¿Vale? Y nada más. Nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta luego, pianistas.